Vaya que sabor Hoy volé cerca del cielo Entre las nubes cerca del sol Como un sueño Hoy me sentí El rey del cielo Recuerdo Llegó a mi mente Que en el amor Con tu inquietud Alma herida Del corazón Murió mi vida Como hoy renací Y viviré Feliz por siempre Como de las alturas El rey del cielo Y ese es tuyo Oscar Quiroga Son más amigos Vaya para la familia Cataneo Hasta San Pedro Porque es a ti hoy No es un sueño Abrí mis ojos También mis alas Y volé Y volé entre nubes Ahora me siento El rey del cielo Recuerdo 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 Llegó a mi mente Que en el amor Con tu inquietud Alma herida El corazón El corazón Murió mi vida Todo Hoy me nací Y viviré Feliz por siempre Todo Condor De las alturas El rey del cielo Condor Ya no es un sueño Hoy soy feliz Y así por siempre Condor De las alturas El rey del cielo Del cielo